Sí, eso es, porque claro, me consta que a lo mejor TikTok con un contenido a la semana quizá no le vale. No, 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 imposible. Dicen, yo he estado hablando con gente, bueno de hecho estoy asesorando a personas que tienen algunos millones de seguidores y todos coinciden en algo, para arrancar, para arrancar, llévate un mes, dos meses, lo que sea necesario, publicando tres veces al día, en TikTok, tres veces al día. Llega un momento donde rompes un poco el algoritmo, evidentemente haz un estudio de etiquetas, mira a ver con qué etiquetas también te puedes posicionar, aunque en TikTok lo que hay es que poner mucho el foco en tendencias, o sea, ¿qué es ahora lo que está en tendencia? Imagínate, hay un tema de Jason Derulo que está, bueno pues voy a grabar contenido con esa canción de fondo de Jason Derulo porque sé que ahora mismo hay mucha gente buscando eso, o voy a analizar a Jason Derulo que acaba de sacar un single y está, pero cuando esté comenzando algo a romper es un buen momento para aprovechar corrientes. Yo creo que esa es la gran clave de TikTok, pero ojo, no es hacer el canelo como se dice en mi ciudad, no es salirte de tu rollo, pero sí que es cierto que tú puedes aprovechar, por ejemplo, si ahora se comienza a hablar de algo y ves que en TikTok eso es una tendencia, crea un contenido sobre eso. Si hay un vídeo que lo está rompiendo, hazte un dúo de ese vídeo y analízalo, pero por supuesto que vaya en coherencia con lo que haces, ¿no? O sea, es aprovechar, mirar mucho las tendencias que está ahora funcionando en TikTok, por si tú puedes absorber alguna idea de ahí o aprovechar para meterte en esa corriente y el juego de las etiquetas también. Y después es curioso porque en TikTok es de vídeos cortos, pero realmente los vídeos que más se ven son más cortos todavía. La media de visualización de vídeos, o sea, si tú haces un vídeo de 30 o 40 segundos en TikTok, lo van a ver más que si lo haces de un minuto. Sí, sí, mucho más inmediata. Claro, y después, por supuesto, TikTok sí que te da, y yo todavía no he llegado ahí, no lo siento y ya está, y si no lo siento, no sé, pero sí que te da para romper un poquito y salirte un poco de tu tangente, ¿no? Mira, hay un, que te recomiendo que le sigas a este chico, el profesor de TikTok, creo que se llama, es un hombre, ¿no? Y tiene, lo voy a mirar aquí para decirte cuántos seguidores tiene, y él es, bueno, él se ha creado, él da códigos, el profesor de TikTok, tiene 2.100.000 seguidores, aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, él empezó dando, bueno, si te vas a sus primeros contenidos, empezó, no sé si era como de matemáticas, dando pequeños códigos de matemáticas, y ahora él se ha ido adaptando tanto a la red, que bueno, míralo, échale un vistazo. No digo que ese sea el camino, pero sí que es cierto que si das el mensaje de una, es como si das el plato de comida en vez de una bandeja plateada, entre comillas, es muy normal, a ti no te va a llamar la atención, tienes que dar la comida con una bandeja que sea muy colorida, muy pintoresca, muy llamativa, ¿vale? Entonces tú ahí tienes que encontrar ese código siempre que no se salga de tu verdadera esencia. O sea, yo no creo en las cosas forzadas, aunque hay gente que fuerza historias, pero eso tarde o temprano tiene los días contados. Lo que sí que es cierto que lo de TikTok, yo creo que sí que es una red que es bastante interesante a día de hoy, pero claro, si todavía no has arrancado del todo en Instagram o YouTube y demás, claro, es lo que decíamos, si te metes ahí en TikTok o te metes en otras redes y salvo que no hagas eso, que pongas contenido, que aproveches los contenidos para varias redes, pues eso, ahora empezar en TikTok, pues claro, tienes que echarle tiempo ahí. Si tienes que hacer tres contenidos al día, entonces claro, en tu caso, por ejemplo, Dani, que has dicho antes, pues tú ya tienes desarrollado Instagram, lo tienes YouTube, por supuesto, y demás, entonces claro, pues ahora te has crecido en TikTok, pues bueno, puedes poner ahí el tiempo o el equipo o lo que sea, pero claro, a lo mejor es quizá decir, bueno, TikTok está muy bien, sí, está bien, a ver, picotear un poco, a ver qué hay por ahí, pero claro, sin descuidar a lo mejor Instagram, a las redes que estás empezando a crecer un poco. Está claro, no, 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 soy partidario de que no se puede estar en todos los lados, y es preferible volcar todo en una red social, por ejemplo, y darlo todo y luego cuando te posiciones y arranques ya abrir fuego por otro lado.